Con estas hermosas candidatas a reina se dio inicio a la semana de Santa Juana. Con buena música y degustación de alimentos típicos, el municipio dio el vamos a las actividades que se extenderán hasta el 1 de febrero. Tenemos varias sorpresas, gratas sorpresas en la comuna de Santa Juana para que nos acompañen y puedan disfrutar desde el 24 de enero hasta el 1 de febrero. Vamos a tener una semana muy nutrida de mucha cultura, música, belleza, va a estar presente en esta gran semana. Panoramas hay por montón, ya que a partir de este 24 de enero se instalará una feria costumbrista en la Plaza de Armas y contará con 70 expositores locales que darán a conocer lo mejor de sus productos. Mientras que el domingo 25 se realizará el Día de la Chilenidad, donde se presentará el principal representante del folclore nacional, Tito Fernández. Jorge González, Checo Pete y Eisi Ancodi también serán algunos de los artistas invitados. Vamos a estar apostados en el anfiteatro de la comuna de Santa Juana, esto es en plena Plaza de Armas. A partir de las 10 de la noche van a ser cada una de las actividades, solo adherir que el lanzamiento de fuego artificial lo vamos a hacer en el Fuerte Histórico donde está la laguna Ryan Antú. Las actividades serán completamente gratuitas y están enfocadas a acercar a la comuna a la población. Los invito a todos a que vayan a la Semana de Santa Juana, va a estar muy entretenido, hay rica comida, el ambiente es muy grato y las personas son muy agradables. Los invito. Dejo a todos invitados que participen, vengan a la Semana Santa Juanina, lo van a pasar increíble, hay muchos artistas, mucha entretención, comidas típicas, es un muy buen panorama para toda la familia. Panorama imperdible para esta temporada estival que contará con fuegos artificiales, noche de talentos locales y un festival de la voz.